We are anonymous. We are legion. We do not forget. We do not forget. Expect us. We are anonymous. Hola conchas de su madre, bienvenidos a Noticias Anónimas, y hoy nos llegó esta noticia a la redacción de corresponsales de Anti-Escarcha, y que dice más o menos así. El periodista Jacobo Zabludovsky falleció la madrugada de este jueves por un derrame cerebral en el hospital ABC, donde se encontraba internado por una deshidratación, se informó en la cadena Televisa. Zabludovsky llevaba una semana hospitalizado y murió de un derrame cerebral, dijo a la televisora Arturo Corona, productor del programa que conducía en radio. La levallo funeral judío se llevará a cabo este jueves a la una de la tarde en el Panteón Antiguo, informó el periodista Joaquín López Doliga vía Twitter. Pues bien, aquí la noticia, creo que nadie ha subido vídeo de esta información, así que continuemos hablando de Don Jacobo. Leyenda del periodismo de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, y de los primeros tres lustros de este, Jacobo Zabludovsky-Kravesky nació en la Ciudad de México el 24 de mayo de 1928. Se graduó como licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. En 1946, a la edad de 18 años, inició sus actividades periodísticas en cadena radio continental, donde se desempeñó como ayudante de redactor de noticias. Un año después ingresó a XXAM como subjefe de servicios informativos. Dos años después, en 1950, con el inicio mismo de la televisión en México, trabajó en la producción y dirección de los primeros noticieros de la televisión mexicana, medio de comunicación al que estuvo ligado la mayor parte de su vida. Condujo durante 27 años el noticiero 24 horas, espacio noticioso que marcó una época en la historia de la televisión mexicana en la segunda mitad del siglo pasado. Lo hizo hasta 1998, cuando por decisiones de los directivos de Televisa dejó la conducción. Dos años después renunciaría a la empresa que hasta ese entonces fue su casa, como él mismo la definiera. Esta renuncia se da en solidaridad con su hijo Abraham Zabludovsky, quien dimite a dicha empresa tras conocer el nombramiento de Joaquín López Lóriga como titular del noticiero estelar nocturno, después de la salida de Guillermo Ortega, quien había sustituido a su padre dos años atrás. Tras su salida de la empresa televisiva, Jacobo Zabludovsky regresó a la radio en 2001, para conducir de manera muy exitosa el noticiero de The Una 3, en la estación La 69, del grupo Radio Centro, que rápidamente se convirtió en el programa de noticias con mayor audiencia. Cuestionado por su papel al frente del noticiero televisivo por casi tres décadas, donde se le señaló como el vocero del presidencialismo, en su paso final por la radio, vivió una transformación, con un periodismo más crítico y renovador, donde se le percibió con una mayor libertad. En su larga trayectoria periodística, es memorable su crónica radiofónica de los primeros momentos tras el sismo de 1985 en la capital del país, cuando desde el teléfono de su automóvil, sin señal de televisión, narró el mayor desastre natural sufrido por la Ciudad de México desde la época de la conquista. Con casi 70 años dedicados al oficio periodístico, Jacobo Zabludovsky ha dado cuenta de numerosos hechos de trascendencia histórica, como el triunfo de la revolución cubana y la llegada del hombre a la luna, por titar solo dos. Pero en su haber, está también las entrevistas a personajes de todas las esferas y ámbitos, como la de Salvador Dalí, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Gabriel García Márquez y María Félix, entre otras. Periodista nato, amante del tango y de la fiesta brava, defensor de la Ciudad de México, de su patrimonio cultural y arquitectónico, Jacobo Zabludovsky recibió una larga lista de premios, con decoraciones, diplomas y nombramientos nacionales e internacionales. Solo algunas de estos galardones son dos premios hondas, en Barcelona, España. La Orden de las Artes y las Letras, otorgado por el Ministerio de Asuntos Culturales de la República Francesa. El primer premio internacional de periodismo rey de España. Diez premios nacionales del Fertamen Nacional de Periodismo en México y doctores honoris causa de varias universidades, entre ellas la Hebrea de Jerusalén. Pero uno muy especial, que él mismo definió como el mejor regalo de su vida, recibido el 24 de mayo de hace un año, justo en su cumpleaños número 86, en la capital de Argentina la Orden del Porteño, entregada por la Asociación Gardeliana de Buenos Aires, como un homenaje muy especial a un verdadero amante del tango y de su historia, y, por añadidura, de Carlos Gardel, de quien poseía la colección más grande de discos originales de quien se le conoce tan bien con el sobrenombre irónico de El Mudo. Pues en fin, desde Fakí un saludo y condolencias a sus familiares, una pena que haya muerto tan joven, le faltaba mucho por vivir, hasta me acuerdo que apenas ayer lo vi en Der vez en cuando, y eso porque todavía siguen repitiendo los programas viejos. ¿Saben que hubiera sido genial, que el que se hubiera muerto fuera López Dóriga y no Jacobo, y que después de tantos años Zabludovsky regresará a los noticieros estelares? ¿Qué? ¿Se vale soñar no? Pero como sea, todo lo que empieza se tiene que acabar, y le deseamos lo mejor al señor Jacobo en esta nueva etapa de su vida, porque como dirían por ahí, la muerte no lo venció, porque todo lo que muere, es porque alguna vez nació. Eso ha sido todo por nuestra parte, dale al like, comenta, comparte y suscríbete, muchas noches y buenas gracias, nos vemos mañana. Gracias.